Este mensaje es para mi suegro, que no solamente vivo en su casa, sino que tomo de su taza que dice Ricardo Suegrito, ya tenemos casa Evaluna Montaner anuncia noticia inesperada Camilo expone que se va de la casa de sus suegros Y además Evaluna habla de su supuesto embarazo Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sin duda alguna, Camilo y Evaluna son una pareja amada por muchos El joven matrimonio se ha ganado el corazón de millones de seguidores que están atentos a cada acontecimiento Y es que recientemente Camilo dio a conocer una noticia que sorprendió a muchos, pero que alegró a todos Camilo Echeverry, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los jóvenes a los que la vida le han sonreído en estos últimos años Y es que luego de encontrarse en una pausa, en donde su carrera no despegaba, incluso se encontraba ya sin dinero El destino lo encasilló en una familia que le cambió por completo la vida Estamos hablando de la familia Montaner, liderada por el extraordinario Ricardo Montaner Camilo y Evaluna están viviendo el amor en una versión muy especial En donde además de tener ese vínculo que para algunos es envidiable Mientras que otro sector lo critica También se han visto rodeado de grandes logros musicales Su pasión en común Al estar esta familia rodeada de arte, la carrera de Camilo no tenía otra alternativa más que brillar Y así ha sido, construyendo éxitos musicales que lo han catapultado a la fama Con una buena esposa y con exitazos en el mercado musical, una noticia que se veía venir, llegó Camilo dice adiós a Ricardo Montaner y a su familia Y se va de la casa de los suegros Si, algo que sin duda iba a pasar en algún momento Pero se va a vivir a su propia casa con el amor de su vida Evaluna Montaner Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Es un gran paso en la vida de Camilo y Evaluna Y en busca de independencia han decidido afrontar la vida desde su propia casa Y que mejor forma de celebrarlo Que con un gran lanzamiento Y así fue como salió Vida de Rico El nuevo trabajo musical de Camilo Este mensaje es para mi suegro Que no solamente vivo en su casa Sino que tomo de su taza que dice Ricardo Camilo dice adiós a sus suegros Pero teniendo presente la gran ayuda y el gran impacto que esta familia ha tenido en su vida A pesar de que el colombiano se robó a la estrella más preciada de esta familia Evaluna Montaner Ay mira como se conecta Mira como se conecta la tribu Pero ya viene la directora de este video Ya viene Está haciendo galletas Y yo no la voy a interrumpir si hace galletas La interrumpo en lo que sea Pero hacer galletas Nunca A ver si la pulga Ahí viene Ahí viene Véala Véala Con ustedes La directora Reina Y dueña de mi vida Evaluna Montaner De Echeverry Y dice Pero que entre Que entre bailando por favor Estoy en modo a hacer galletas Por eso estoy así La tribu pregunta ¿Dónde están las galletas? Las galletas salen en un minuto del horno Así que vine a saludar Antes de ir a Sacarlas Mi amor Ah hay mucha tribu conectada Hola Besitos Ey pero antes de irme Ey La pulguita Yo quiero que te partes por acá Mientras yo canto Vida de Rico por primera vez Pero quiero que sepan que la pulguita No solamente es la Diseñadora oficial del espacio físico De la vida de Camilo Evaluna O sea nuestra casa Nuestra primera casa Sino que es la directora de Vida de Rico Y dice así Amor te la dedico Y mami Que estás conectada Esta canción se la dedico a Evaluna Tanto como te la dedico a ti Cuando estábamos en el Te damos las galletas Vaya, vaya Vaya que es primero las galletas Te amo Mami te dedico esta canción Por cuando estábamos en el balcón De nuestra casa En Montería Soñando como iba a ser La casa de nuestros sueños Estoy nervioso A puto Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Pero se pasa bien rico Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Asimismo Evaluna no cabe de la dicha De estar a solas con el amor de su vida Y muestra su emoción A través de las redes sociales Este día nos entregaron las llaves De nuestra primera casita Aquí vivirán todo con nosotros Mucha música Hijitos en un futuro Y muchos lunes de Camilo y Evaluna Los amamos mucho De esta forma Evaluna Da a conocer su emoción Por irse con su esposo a solas Además toca un tema importantísimo En la vida de los dos Y muy tocado en los últimos días Y es acerca de su supuesto embarazo Aunque en reiteradas ocasiones Los dos han abordado este tema Evaluna ha indicado Que no descarta esta posibilidad Y que espera tener muchos hijos Con Camilo Y cuando se le pregunta Si será pronto ¿Cuál es el sueño más grande que tiene Evaluna en este momento? ¿Y qué está haciendo para hacerlo realidad? Bueno Ahorita mismo no estoy haciendo mucho No estoy haciendo mucho para hacerlo realidad Porque mi sueño más grande es ser mamá Ajá Pero todavía no puedo Porque sigo trabajando en cositas Y tengo que esperar un poco Pero mi sueño más grande es ser mamá ¿Y te imaginas esos niñitos ya con nombre y todo? ¿Ya tienen nombre o no? Oh sí Oh sí Tengo una lista de nombres No, no lo puedo decir No lo puedo compartir Tiene que ser Tiene que ser el shock En ese momento Así que Evaluna Montaner Deja abierta la posibilidad De que pronto Sorprenderán a sus billones de seguidores Con el primogénito De este hermoso matrimonio Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo